Los Tampones Mille Maya, Centona Los Tampones Mille Maya, Centona Mille Maya Ochu, Obatala, Tango Jemper, 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 Jemper Tumbaores latimba, tumbaores latimba Los tambores, mille maya, sentón 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 Tumbaores latimba, tumbaores latimba Timpa, o mi chango Palatimpa Vamos a gozar Palatimpa Vamos a rompear Palatimpa Con una de verdad Palatimpa Romelota en llama Palatimpa Chango Palatimpa 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 Timpa 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 Palatimpa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.